Tuyo es tu mevo Tuyo es tu mevo Tuyo es tu mevo Tuyo es tu mevo Si de mi no te revivirá Dile niño la vida Mira del me llan da Kiese queu, quehá, nha dono ¿Quién seped la? ¿Quién seped la? Tu mevo Tu mevo Tu mevo Tu mevo Tu mevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!